buenas tardes esta entonces es la tesis 13 estamos en la tercera constelación en el momento de la construcción de una nueva manera de expresar la obra de arte creativamente después de la crítica de un sistema que se fetichizó en nuestro caso concreto es la visión eurocéntrica y norteamericana de concebir el arte y la belleza es necesario que desde la exterioridad esa constelación haya comenzado una crítica contra la pretensión de universalidad de ese arte y de ese tipo de belleza y entonces habrá que construir ahora un nuevo mundo artístico de parte de todos los pueblos de la tierra que son la mayoría de la humanidad con una enorme producción artística pero que no es considerada que es dejada fuera de la evaluación de la vanguardia que se sigue rigiendo por modas del mundo hegemónico hasta ahora de la belleza hegemónica eurocéntrica hacia una descolonización de la escultura y la pintura iremos viendo los distintos campos estéticos y en ella las prácticas de ciertos tipos de obras de arte y las obras de arte hemos insistido y volvemos se realizan dentro de ciertas aperturas llamaríamos así el viviente humano al mundo y esas aperturas por llamarle así son las maneras en que sentimos la realidad y construimos cerebralmente esa realidad en lo que llamamos la subjetividad subjetividad que por último es neuronal y cerebral donde se procesa la construcción veritativa del mundo como verdad porque la verdad es no más que la realidad de suyo construida por estas aperturas en nuestro cerebro y en los abrimos entonces a la realidad por el tacto tomamos las cosas y verificamos su textura nos abrimos a la realidad por el oído la audición y constatamos los sonidos nos abrimos a la realidad por el olfato quizás el primero de todos las sensaciones la que va directamente al inconsciente por los perfumes nos abrimos a la realidad por el gusto las papilas gustativas de la parte posterior de la lengua en la boca y nos abrimos de manera privilegiada por medio de los ojos y es el mundo visual hemos hablado ya de en el campo estético en general hay un subcampo que sería el visual y en ese se da un tipo de obras de arte que se llama la arquitectura y la arquitectura entonces lo hemos de alguna manera esbozado simplemente inicialmente en la clase anterior 12 y hemos visto el sentido que tiene que tiene una especie visual y al mismo tiempo dentro de la espacialidad y al mismo tiempo dentro de la espacialidad vivida protectivamente o protección o como protección dentro de la interioridad no de una caverna como al comienzo sino de construcción de suplementarias cavernas que primero eran muros con techos con techos muy primitivos y fueron creciendo hasta transformarse en una casa pero también fueron transformándose en la materialidad arquitectónica de edificios que protegen el cumplimiento interno de funciones por ejemplo un palacio del poder judicial por ejemplo un palacio del poder judicial el poder judicial es una función del estado pero tiene su cobijarse dentro de un edificio del poder judicial o del poder ejecutivo o de una escuela para enseñar tiene su espacialidad arquitectónica y también pues muchas otras funciones que se cumplen que van siendo si me permiten envueltas en obras de arte arquitectónica ahora vamos a ver en ese subcampo del mundo visual dos grandes ejercicios de construcción estética lo hacen la escultura y la pintura hegel en sus lecciones de estética trabaja sobre todo lo visual la arquitectura para él en primer lugar y en segundo lugar como importancia fundamental la escultura él está pensando mucho en el arte clásico griego y entonces piensa en las esculturas griegas sin embargo hoy dónde están las arquitecturas esculturas en el mundo en el campo casi ninguna ya veremos que hay algunas y en las ciudades han sido completamente tapadas por el desarrollo urbano quiere decir que hoy la escultura ya no juega tanto función como en los griegos y como se la da Hegel la pintura viene después para Hegel de la escultura es otra subcampo de la espacialidad porque la pintura no es sólo en el espacio porque es un lienzo o muchas otras posibilidades ya veremos pero de todas maneras es visual y al mismo tiempo es representacional representa a la espacialidad de los objetos y los sintetiza en una obra que llamamos de arte vamos a entrar a ver un poco más en detalle pero entonces en esta clase tomaremos esas dos tipos de obras de arte con todo lo que eso supone pero claro esas dos artes podrían ser cursos enteros desen cuenta ustedes que podríamos hacer una historia de la pintura y pasarnos un semestre o hacer un instituto de investigación sobre la historia de la pintura y dedicar para eso toda una vida y ahora voy a apenas si vos quejara el tema en una hora la escultura en primer lugar es si acerca de la espacialidad porque la escultura cobra su forma dentro del espacio visual la veo y tiene una fisonomía fisonomía volumétrica es como un cuerpo humano objetivado hecho en algún tipo de material puede ser madera como la escultura africana o puede ser de piedra como lo era la griega que hay muchas otras pero puede ser de un metal fraguado en moldes de yeso que luego se tira el metal derretido y se une y se hace una estatua de metal de bronce hasta de hierro podría serse pero en fin hay distintos tipos y de mármol lo cual supone una enorme dificultad piensen ustedes hacer un dedo una mano en mármol es una obra de un detalle prodigioso porque se puede quebrar el mármol y quedar sin un dedo claro se las arreglaban para pegarlo de alguna manera pero muchas veces son monolíticas y Miguel Ángel lograba hacer obras prodigiosas de monolitos y siempre yo digo Miguel Ángel era de una familia de mineros de el mármol de Carrara nació en el mármol nació rompiendo rompiendo el mármol sabía cómo funcionaba el mármol dónde había que golpearle para que se quebrara y dónde había que tener mucho cuidado para que no se quebrara y se dice que Miguel Ángel en un trozo que a veces podría ser de dos metros cúbicos veía allá la estatua futura y en cierta manera iba rompiendo todo aquello que iba a quedar fuera de esa imagen que él tenía de la estatua ya presagiadas en la materia del mármol de tal manera que anticipaba la obra esculptorica es en el espacio pero al mismo tiempo la transida de la temporalidad porque para que hacemos o para que se hacía con gran cantidad e importancia una estatua la estatua representaba por lo general hechos hay estatuas muy complejas donde aparecen muchos actores como las fontanas en Roma o también en otras partes donde hay grandes monumentos pero con muchos personajes guerreros de alguna batalla entonces no es un personaje solo pero por lo general es representación de cuerpos humanos pero por qué se hace la estatua la estatua tiene también una función en la temporalidad ocupa un espacio y un espacio corpóreo de tres dimensiones reales no representadas como en la pintura sino reales representa eventos que merecen ser recordados y por eso entonces un estatua de Colón ya volveré sobre ese tema pues se está hablando de un llamado descubridor en realidad fue el primero que llegó para una invasión en un continente no conocido por europeos pero conocido por los indígenas y por lo tanto es para los europeos el descubridor de América pero para los indios fue el invasor de América y dos interpretaciones distintas de la estatua de Colón que fue en una ciudad que estaba en una avenida central como en México y se colocó en 14 892 para recordar el cuarto centenario del así llamado descubrimiento de América y digo recordar quiere decir que la estatua se hace presente en el presente pero en realidad como reminiscencia de un acto pasado del cual no se quiere olvidar su presencia quiere decir entonces que es un acto también de voluntad de recordar un gesto del pasado y ahí tenemos la temporalidad que sí que la estatua cruza la espacialidad de la estatua misma pero la temporalidad es su significado y eso la sitúa de una manera muy especial entre las obras de arte porque hay otras obras de arte que son muy bellas pero no intentan representar hechos históricos reales para hacerse presente en las generaciones futuras por lo tanto en las generaciones recientes que vuelven a recordar la estatua del pasado que tiene significado para un grupo social que podría no tener en otro momento histórico mientras que la pintura no tiene esa significación principal pero también porque hay pinturas de hechos históricos y en el tiempo en que no había todavía esta otra arte que se llama la fotografía también se recordaban personajes batallas hechos importantes para la comunidad que se guardaban para volver a ser los presentes en el futuro es decir que también la pintura que es espacialidad porque la pintura recobra un espacio y habla de un espacio representa un espacio representa también muchas veces hechos históricos y hay entonces el movimiento del tiempo y pero lo único que en el caso de la pintura la pintura la tercera dimensión que en la estatua es real porque la estatua ocupa un espacio corpóreo de tres dimensiones en la pintura hay un solo dimensión pero que se puede representar las tres dimensiones de ahí entonces que entra un nuevo aspecto que no puede entrar en la escultura que es la perspectiva por eso Hegel dice la subjetivación o mejor el sujeto se objetiva y él le llama la espiritualidad de la subjetividad se objetiva en una estatua puede decir que de subjetiva se materializa y la materialización es en las tres dimensiones pero recortadas por una realidad un cuerpo un grupo de cuerpos algún evento mientras que la pintura que tiene una sola dimensión tiene la perspectiva que imaginariamente uno ve la profundidad de la tercera dimensión pero a su vez puede representar paisajes puede representar mayor amplitud visual y ahí entonces que tiene capacidades que la escultura no tiene y entonces Hegel dice en realidad la pintura está más cerca de la riqueza de la espiritualidad de la subjetividad cuando se objetiva una pintura además el rostro por ejemplo en la escultura es un tanto impersonal es un tanto cócico si uno mira la Venus de Mila o si uno ve una representación de un dios azteca el rostro es más impersonal en cambio en la pintura claro cuando también se domina más la materia quiere decir el lienzo donde se pinta el pincel con el que se usa la pintura también logra mayor calidad en cuanto al color y la plasticidad y demás hace que un rostro esté realmente comunicando mayor subjetividad dice Hegel quiere decir entonces que la escultura tiene ventajas en la pública se la ve a la intemperie ocupa un lugar en el espacio público porque no es para plantear en algún lugar desconocido aunque a veces hay esculturas en un jardín privado pero es una escultura que aunque sea privado es vivido por una comunidad familiar pero la escultura tiene más una función pública en un lugar donde la comunidad interpreta ese evento representado en la escultura la pintura tradicional del caballete es también también más privada porque queda en la casa o en el museo pero ya veremos que hay pinturas que también son públicas como el bajo relieve o el vitral y hoy el graffiti que es un modo de pintura pública hemos visto entonces que la escultura y la pintura se juega en la espacialidad con una cierta significación en la temporalidad una es más privada la pintura otra es más pública la escultura y cumplen funciones distintas en la vida social la escultura entonces volviendo a lo mismo pero pensando algo más es más comunitaria la cultura la escultura es pensada para expresar a la comunidad un momento de su propia vida y por lo tanto entonces es una temporalidad comunitaria este hecho es fundamental porque en las sociedades tradicionales no tan agitadas como la nuestra y que cuentan con otras muchas capacidades o posibilidades artísticas como el cine y la televisión y demás la escultura era algo que se recortaba fuera de la cotidianidad mostrándolo algo muy especial sobre todo que como la cultura surge primeramente como representación del mundo mítico y religioso las primeras grandes representaciones de los pueblos es de los dioses y los dioses y los dioses cobran fisonomía más humana antropomórficas y manejables gracias a la escultura Huichilopoxtle el gran dios azteca tenía una escultura o una representación en el espacio y qué decir pues la piedra del sol por ejemplo en el mundo azteca que es una escultura pero al mismo tiempo es de alguna manera una pintura y al mismo tiempo es un ódice o es decir es la representación pictórica representacional porque se esculpe los serpientes y eso es escultura pero al mismo tiempo es como si fuera pintura porque aunque tiene un bajo relieve sigue siendo en una sola dimensión no tiene las tres dimensiones profundamente sugeridas pero al mismo tiempo es un una representación simbólica de un dios es decir que tiene una función semántica de que el observador de esa obra escultórica pintórica lo está leyendo como un códice y puede descifrarlo entonces tiene todo un mensaje semántico significativo que sirve al pueblo como modo de educación que es una de las funciones fundamentales de la escultura y de la pintura que recuerda un pueblo su visión del mundo y el sentido de su existencia quiere decir que ahí tenemos la función pública comunitaria y pedagógica de la belleza escultórica y le decimos belleza de remontándonos a la definición primera bello es o bella es la cosa misma y la belleza es un momento de la cosa misma en tanto es considerada descubierta y emotivamente sentida como el origen de la vida o de aspectos de la vida y efectivamente la puerta piedra al sol es la fuente que me permite recordar un mito el cual da sentido a mi vida comunitaria humana claro no es lo mismo no es lo mismo que comer para mantener la vida por la reposición de la materia que consuma al vivir pero la vida humana no es solamente comer es también vivir el sentido de la existencia y entonces esa obra está a la fuente de la existencia de un aspecto fundamental de mi vida y la escultura y la pintura van a hacer referencia a ello pero especialmente la escultura en la objetivación de la escultura es que se materializa la corporalidad misma del ser humano la escultura tiene cierta corporalidad tiene cierta masa y como masa pareciera ser la misma masa de nuestro cuerpo puesto fuera de él el artista construye una masa semejante al cuerpo y aquí sí valdría la mimesis como un aspecto una imitación a la corporalidad humana que ocupa también un lugar en el espacio en tercera dimensión no somos imágenes en una dimensión nuestra corporalidad sino que tenemos profundidad y esta profundidad en la escultura se manifiesta de manera más objetiva esa corporalidad de la obra de arte que no es viviente por supuesto pero que imita la corporalidad aunque no sea viviente va a diferenciar la escultura de la pintura que no va a poder competir con la escultura en cuanto a corporalidad diríamos así pero tiene muchas otras ventajas que la escultura no tiene en la manifestación de muchos elementos de la realidad y el paisaje que la escultura no puede representar porque la escultura no puede presentar un paisaje aunque sí hay por ejemplo y vuelvo a repetir un bajo relieve o las metopas entre los griegos y en el panteón y en el partenón donde hay más espacio para manifestar un paisaje de todas maneras es muy reducido en referencia a la capacidad que tiene en ese punto la escultura entonces la escultura se manifiesta más en la corporalidad de tres dimensiones la pintura en cambio tiene enormes ventajas a otro nivel la pintura tiene el dibujo que es la imitación de la forma de la cosa real objetivada en un lienzo o en una superficie de una sola dimensión donde se imita la imagen que la vista obtiene de la realidad de una cosa y lo dibuja y entonces esto también ya está interpretado desde esa perspectiva la imagen de la escultura va cambiando según yo la vaya viendo por partes por eso que en cierta manera su perfil es infinito porque en la medida en que la observo de otro lugar cobra otra fisonomía tiene una gran riqueza si yo veo el Miguel Ángel el David de Miguel Ángel en Florencia un joven de gran de gran presencia corporal muscular de ello y lo miro de abajo veo una perspectiva si lo miro de un lado veo otra si puedo mirarlo desde arriba desde un edificio cobra otra y esto entonces son infinitas posibilidades que da la arquitectura la visión de la pintura está fija es la visión que tuvo el pintor al objetivar la obra pero ya está interpretada en un contexto mucho más rico y gracias a la vista del pintor y de ahí que Van Gogh pinta aquellos suecos llenos de barro un campesino que es un sueco cualquiera de sin valor casi pero son tan bellamente presentados y representando tantas cosas que es por eso Heidegger en en su obra Caminos en el bosque muestra que una pintura tiene la capacidad de abrir todo el mundo puede decir me viene a la presencia todo el mundo holandés en su tristeza casi en su estar en medio del agua y por eso el sueco tiene barro y entonces me represento esta capacidad que tiene la pintura es mucho más difícil a la escultura tiene entonces el dibujo pero tiene el color y el color que ya es real es ahora desarrollado porque se le puede poner colores que el objeto adquiere en algún momento muy privilegiado por la presencia del sol o la penumbra de la lluvia o del atardecer o del amanecer o el de la tristeza que tiene para un espectador triste porque al fin un objeto no muestra tristeza sino que objetiva la tristeza del espectador pero pintado entonces expresa muchas cosas que la cosa real misma no logra expresar porque ya ha sido interpretada y por lo tanto sublimada en la pintura y esto lo da el color la penumbra la perspectiva la sombra la luz y entonces adquiere una belleza suplementaria de la que meramente pudiera yo tener mirando ese paisaje o esa figura además el pintor tiene la capacidad de proporcionar las cosas puede darle más tamaño a algo que quiere darle más tamaño y disminuir el de otro y eso ya está entonces siendo valorado ya no es la pura contemplación de un paisaje es ya el paisaje interpretado a los ojos del artista y el artista tiene una capacidad muy especial de ver cosas que el espectador común no ve y entonces el artista lo expresa y expresa su interpretación sublimada de la realidad y claro la realidad cobra más fuerza todavía la realidad es superada en cuanto a su belleza porque si la belleza es descubrir las cosas mismas en tanto fuente de vida cuando la cosa misma es interpretada más fuertemente como esa fuente la vida se regocija más ante esa realidad la realidad ha sido suberada ha sido exuberantemente desarrollada y el mensaje de belleza es más fuerte porque impacta más a la vida y muestra eso más como causa como fuente de la vida y el artista entonces sabe revalorizar la realidad y presentarla de una manera nueva es una objetivación de la subjetividad pero una objetivación de una subjetividad educada al descubrimiento de la belleza por lo tanto la cosa diríamos así es embellecida en la misma cosa pero más bella porque más manifestando el ser causa de vida y entonces al mirarla me alegro me entusiasmo y si ese paisaje lo he visto o aunque no lo haya visto lo tengo en un cuadro cuando miro el cuadro quedo atrapado como un espectador dentro de un paisaje salvo de mi habitación en cierta manera y entra un paisaje y a un paisaje vivo lleno de belleza de luz de eso que los clásicos llamaban resplendor de la forma realmente era resplandor de la realidad misma en cuanto fuente de vida y ahí tenemos una definición precisa y no tan ambigua como decir la manifestación de la forma pero de qué forma estamos hablando de la forma de descubrir en la realidad una fuente de vida y es la vida la que entonces huye y se emociona o la que es la manera justamente sensible de gustar la realidad gusto que me hace entonces querer acceder a lo real y no simplemente ensimismarme en una como melancólica tristeza de esta manera la subjetividad del artista objetiva en la escultura y en la pintura de distintas maneras su propia experiencia sobre la realidad y en ese punto es un abrirse ontológico al mundo pero embellecido que desarrollado o crecida su capacidad de manifestación de ser la causa de la vida del autor pintor escultor artista pero del espectador que vive esa realidad de manera más bella hay muchas maneras de pintar porque no hay que pensar solo en el cuadro sobre un lienzo sabemos que en las cavernas del paleolítico en altamira en francia hay unos cavernas donde en las paredes hay manos que habían de alguna manera pintado de blanco y las dejaron objetivadas en las paredes de esas cavernas y al mismo tiempo a veces se ven animales de la época dibujados dibujados que aparecen en su forma qué significado podían tener para aquellos seres humanos hace miles de años representar la realidad sobre una superficie plana de la figura de algo se ha dado muchas vueltas una de ellas se dice que pintaban el animal para exorcizarlo de su peligro y dominarlo culpualmente invocando a sus seres divinos para el cazador fortalecer su actitud ante ese animal feroz y peligroso que debía dominar para alimentarse no simplemente para matarlo sino al contrario ojalá que no hubiera que matarlo pero matarlo para vivir la causa de vida era también un bello animal porque era también fuente de vida y ese bello animal era representado como para dominarlo dice el mundo pero lo cierto es que el ser humano entonces empezó a expresar la necesidad de representar la realidad y esa necesidad de recordar en aquello que se objetiva y supera el olvido del instante pasado cumple esa función rememorante desde que he indicado al comienzo de la clase es también un hecho temporal que el pasado me ayuda a vivir de otra manera el presente la pintura se transformó en un instrumento de fortalecimiento de la subjetividad animándolo a afrontar la realidad peligrosa y la peligrosa es con posibilidad de muerte había entonces que exorcizar el peligro de la muerte en un culto a la vida que fuera más fuerte que la muerte para que con voluntad de vida el cazador pudiera salir y empezar y ahí la representación le ayudaba a eso una función del arte una primitiva función que da entonces fuerza a la vida y ahí entonces que también un cuadro de un abuelo hace recordar al abuelo y hace recordar a la familia como totalidad y rememora entonces la unidad de un mundo en el tiempo como comunidad ahora hay muchas maneras de pintar una que empieza a degajarse de la escultura es el bajo relieve ya lo he dicho es pintar algo pero con relieve de tal manera que ante la luz del sol se proyectan sombras y el dibujo aparece iluminado sobre un fondo donde no penetra la luz y se recorta una imagen eso es puede ser de gran tamaño resiste al sol a la lluvia puede ser visto por la comunidad y es ya una representación no escultórica porque es en una dimensión sino pictórica el bajo relieve y es público y entonces es muy interesante el mural en México ha habido una época gloriosa del mural en la primera parte del siglo XX donde grandes pintores que aprendieron de sus escuelas de bellas artes a pintar sobre lienzo algunos de los cuales se fueron a Europa y se hicieron cubistas como Diego de Rivera pero volviendo a México captaron la forma del pueblo mexicano y el cubismo se transformó en personajes mexicanos hechos a la manera cubista porque un campesino tiene unos pantalones blancos pero son como dos cilindros y tiene un sombrero pero también son esféricos y tienen una forma superior que es una semiesfera y en realidad sigue habiendo el cubismo pero de una manera tan propia del pueblo que un campesino se ve honrado de verse así representado no realistamente sino imaginado pero con un imaginario cultural que representa un pueblo y eso se proyecta no simplemente en una pintura sino un mural monumental y entonces el muralismo que también claro lo había hecho el propio el renacimiento por ejemplo y el ángel pintó la sextina y ahí tenía que hacer metros cuadrados a veces en algunos días lo cual significaba una fuerza física porque había que tirarse sobre andamios y estar trabajando sobre techos con yeso que se le pintaba a su vez y una vez que se secaba la pintura quedaba parte de la terminación de yeso era una fuerza física que tenía que tener el joven pintor pero eso también de nuevo era un espectáculo público que representaba hechos históricos y que cobijaba acontecimientos importantes de una institución en ese caso como la iglesia que en el estado pontificio de ese tiempo pues era el poder político cultural económico del lugar y el arte venía entonces a ser el contexto de la vida cotidiana mostrándole una dimensión histórica y de belleza única el mural es un modo público también de la pintura y lo más bello es que no solamente es una pintura secular no religiosa sino que además es histórica revolucionaria en el caso de los murales y ahí entonces muestra un aspecto fundamental que es un arte crítico el arte como tradicional repetitivo y hegemónico irrumpiendo una voluntad popular mexicana en contra del eurocentrismo y muy particular y al mismo tiempo hecha por grandes artistas en competencia entre ellos quien lograba mayor espectacularidad y realmente eran obras de arte como las de Orozco y como las de otros de la época magníficas que se plasmaron como en la biblioteca de la Universidad Nacional de México que es una pintura mural pero de mosaicos a la manera del muralismo bizantino que también usaba en maneras me están llamando para la audición con Aristegui deberé por hoy interrumpir esta clase y la continuaré enseguida porque me han llamado a una pues programa que tengo a una cierta hora que me ha venido un poco inesperada entonces corto aquí y sigo enseguida hasta luego